y porque esa vaina guarda esa vaina porque tú siempre está guarda esa vaina pero guarda eso encontré eso ahí tengo cuatro días tranquilo tranquilo tú me tengo que sacarle los cuartos de lo que di por ella así es que ya tú sabes no te me achoche tu agarra ese timón y le das para allá pero tú fuiste al taller ya a resolver esto no te muevas oíte pásame el teléfono pásame el teléfono esto no hace nada tú no ves hoy pero que me dieron ahí yo te quiero que no tengo una pistola tú puedes ir oíte pásame el teléfono ahí 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 tranquilito todo tranquilito como va a meter el teléfono tranquilito todo déjame ver no cállese no cállese wey 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 no lo vayan tirando bien ven y te jayi ninguno mira pero esto ya está entercking ya nunca está enter councils si el marcador estaba muerto de hambre si el marcador el champens memory ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a darle la y vamos a ver los vídeos desde el principio hasta el final y vamos a comentarlo y vamos a compartirlo compártelo si usted no tiene youtube o usted lo comparte en facebook en whatsapp en messenger donde usted crea pero usted lo comparten para que el vídeo vaya subiendo y yo tenga más interés en hacerle el nuevo vídeo nuevas películas nuevas acciones ya ustedes saben tenemos una nueva serie que viene empieza desde mañana lunes que empieza y no se sabe cuándo va a terminar porque una serie que viene buenísima ya ustedes saben ahí está la familia más flow completa la familia más flow completa va a hacerle una serie a ustedes que se van a poner en esa pantalla y no se van a querer quitar ya ustedes saben saludos todos mis fans bendiciones para todos ustedes dios me lo bendiga me lo cuide y me lo proteja de parte y el lolo más flow no 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 ho no no y no es